Atirá Marcelo Riveri, es el último, si lo hace, termina el absoluto, Marcelo Riveri, si lo hace, es el último, atirá a Riveri, le dio a Riveri, y gol, y atético el campeón, gol, Marcelo Riveri, atético, es el campeón. Marcelo, no, con Poema, para Poema, tiene gol de Poema, en golazo, gol, 38 minutos, 44, para 31, para Guarabu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.